Vamos a empezar promocionando con los chicos universitarios, a veces, muchas veces los jóvenes no tienen más dinerito por estudiar. Desde este martes que viene, Ricky Ricón tiene la promoción, el combinado está a 12 soles, el refresco es aparte, pero Ricky Ricón va a entrar en una promoción para los universitarios a 10 loquitas, el pollo bróster combinado va a ser un vaso de refresco. ¿Qué les parece, chicos? A 10 loquitas nada más desde este martes con todos los universitarios. ¿Junior? Se están colocando los integrantes quienes serán entrevistados para Radio Tropical, la gente de Hierba, Hierba, Hierba Fresca, papá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está colocándose Percy. Carolina. Carolina. ¿Dónde está Carolina? Ubique la cámara, por favor, Pepe Lucho. Ubique la cámara, por favor. Ahí está, Pepe Lucho va a tomar, va a ser la... Beto, no te preocupes. Direcciona la cámara para... Ahí está. Mientras, te invito a visitar Brasa Marina, ya sabes, en Alfonso Ugarte 18... Brasa Marina. Alfonso Ugarte 1859, sí, perfecto. Ahí está la gente de Brasa Marina. Ahí lo tenemos, en pantalla, para los televidentes, que nos ve a través de Cable Mundo, Cable Star, para los que también nos ve a través del Facebook, ahí están los integrantes de Hierba Fresca. La delantera, mejor dicho, de Hierba Fresca, los principales autores de este nuevo producto que ya están dando a conocer, y hoy precisamente vamos a conversar con ellos para saber, para conocer de este nuevo producto musical. Beto 99 está para la entrevista, y también Ricky del Castillo. Ajá. Y acá atrás estamos Pepe Lucho y Carlos Alberto Díaz. Atrás, escondidito, escondidito, es el baño. El baño, Pepe Lucho. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos Alberto. Después de tanto... Pero eso es lo que vale, eso es lo que vale. Cuando hay adrenalina, cuando Percy me dijo, hace tres sábados, Beto, vamos a estar en... Oh, no, yo creo que te invité, ¿no? Sí. Yo te invité. Te encontré por ahí. Y me dijiste, si nos vamos, y no... Bueno, por motivo de trabajo, se entiende. El otro sábado también, por motivo de trabajo, y este sábado también estábamos esperando eso que nos digas, por motivo de trabajo no podemos estar. Pero no, ahora está Percy. Percy Abuelo, lo conocemos como un gran guitarrista, hermano. Y yo digo, siempre, cuando admiro el talento de los artistas, digo, ¿cómo no quisiera tener una hermana soltera? Digo, pero lamentablemente que no tengo ni una hermana soltera. Pero lamentablemente también Percy ya no está soltero, pues, ¿no? Para que seas mi cuñada. Carambas. Beto, antes de poder corroborar contigo, yo siempre en algún momento interno converso con ustedes, les digo, que a la persona con talento a mí me emociona, así, me rindo a los pies la gente que tiene mucho talento. Y con Percy nos conocemos de mucho tiempo, con la Academia Rock Wasi, con un canal maravilloso que tiene una sintonía tremenda, y un lujo tenerlo aquí en los estudios de Radio Tropical en el programa Sabadazos. ¡Persi Abuelo, un aplauso para Percy! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Percy? Bueno, muchas gracias. Estoy contento. Esa gente. Estoy contento de estar aquí. La verdad que Tropical es un lugar, es un medio de comunicación que siempre nos ha tratado muy bien a los artistas. Y bueno, encantados de venir a presentar esta nueva producción con nuestra nueva delantera. Agradecidos con Dios que siempre está apoyándonos en nuestros proyectos musicales. ¡Qué bueno! Bueno, este, las puertas, las ventanas y todo puede estar abierto para los grandes artistas, como ha dicho Ricky del Castillo, aquí en Radio Tropical para los programas musicales. Y tan fanáticos son la gente que a veces en los programas informativos también piden la música. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, claro. Cuando tiene una pegada tremenda, oye, ahí a Pumita, por ejemplo, hoy día hace su programa también, actualidades del mediodía de... Sabatino, le piden las canciones a él. No, bueno, oye, esto no es, este, es un programa informativo, ese Pumita. Bueno, Percy, trayectoria importantísima en la música, logros importantes, porque la música es la música, y sin la música los humanos, nosotros los seres humanos no vamos a poder vivir nunca. Alguien dice, oye, de repente, pero es oyente de música. La música se viste de todos los géneros. Sí. Hay oyentes de música que les gusta la cumbia, a otros les gusta música clásica, a otros les gusta el género rock, inglés, español. Para todos, Jaime. Pero todos, a todos nos gusta la música, porque la música es un alimento espiritual que mueve, mueve, te mueve todas las neuronas, te mueve todo el sistema energético del cuerpo, y es saludable. Aquella persona que le gusta, le encanta, y mejor todavía si practica, esas personas no se enferman. Sí, la verdad que sí, nosotros, este, hemos tratado de que hacer, con Rock Wasi, como mencionaba Ricky, hacer que la música también sea parte de nuestra cultura, ¿no? Estamos formando niños, jóvenes, y bueno, la orquesta hierrofresca es también parte de ese desarrollo cultural, porque la música es la representación de la sociedad donde vivimos, ¿no? Estamos tratando de hacer música para que la gente se divierta, para que comparta, para que celebre, y eso es muy saludable, como dices tú, ¿no? ¿Qué tipo ya de hierrofresca, Percy? Nosotros ya, deformados, tenemos cinco años, y estamos muy contentos. No, no vayan a entender de repente esta palabra, esta palabra, deformados, ¿no? No de deformación, sino de unión, de unión, chicos. Claro, claro. No, de repente se pueden entender por los dos lados, ¿no? Sí, es una joda, en realidad. Tenemos deformación cinco años, y estamos contentos con eso, ¿no? Yo vengo aquí con Michael, con Carolina, porque son chicos que están apareciendo en la escena musical recién prontamente. No, Ross, no. Son muy talentosos, son muy talentosos, por eso estamos aquí para presentar una nueva canción. Bueno, que pase el desgraciado que está diciendo. Bueno, este, a ver, si vamos a conversar con Carolina, ah, con, con, a ver, vamos a pasarle micrófono ahí. Michel Valles, Michel Valles. ¡Michel Valles! Se parece al integrante de Magneto, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. De Magneto. Claro. Gitanito, ¿eh? Michel. Gitanito. Michel, bienvenido. Ay, me muero por estar con él. Bienvenido al programa Sabadaso, antes el programa se llama Sabadaso. Sabadaso. Ajá, la radio, ahí está, radio tropical, de repente vas a decir otra radio. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tu marido. A todos, muy buenos días, este, muy contento, muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación, estamos aquí con los chicos de Yera Fresca, más que todo con el dueño socio que, que es aquí, Percy Abuelo, es una magnífica persona, la verdad, y pucha, se puede decir que cuando ellos me recibieron, me recibieron con un gran cariño, un gran respeto, y eso es lo importante, es algo que se mantiene desde, desde. No sea figurete, oye, caigua con lentes. ¡Cállale, percochita! Ah, qué bien. Dejo hablar, pues, percochita, por favor. Pero esa es la esencia de este programa. Sí, eso es lo importante, eso es lo importante. ¡No te le prendas, pues, oye! Muy bien, trayectoria de tu vida artística, así, rápido, resuminito. ¿Cómo empiezas? ¿Dónde empiezas? Bueno, yo empecé a cantar desde, desde los siete años, en, en el colegio, ¿no? Siempre me, me he tenido ese entusiasmo, esa alegría. Has nacido, has nacido con el arte en las venas. Claro. ¡De mente! ¿De dónde viene? ¿De, de dónde heredas? ¿De papá, de mamá? De repente, los abuelos. Abuelos. Claro, porque esto es una herencia genética. Y ahorita a tus nueve años sigues cantando. ¿Eres de acá, pichero? Sí, sí, claro, claro, sí, claro. O sea, hay algunos que se confunden, ¿no? Que soy de Venezuela y todo. No, yo te veo así como mexicano. Mexicano. Como de Magneto. Sí, 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 sí. Cuando era bebecito, su mamá le decía, duerme este cuco que viene al niño. Bien, Michelle, nos has dicho que estás satisfecho. Espero que te vaya súper bien. Muchísimas gracias. Porque ese es el mejor deseo, simplemente, porque si te va bien a ti, nos irá bien también a nosotros. Eso es un buen deseo. Sí, efectivamente. Y como tú has dicho, como ha dicho el trato, el trato de Percy, espero que porque está a tu lado no lo vale estar diciendo así. Chicos, yo siempre, Beto, este, mírame, aparte el talento que puede tener un artista, yo siempre voy a valorar y rescatar la responsabilidad y la puntualidad. Ser disciplinado como artista te hace grande. Tú puedes tener una voz excelente, puedes tener simpatía, puedes ser churro o churra, pero si eres irresponsable, eres impuntual, no eres disciplinado, bye bye. Yo diría yo, yo diría yo, no lo quisiera en mi grupo a este chico, diría yo. Si no, pregúntale al padre de la responsabilidad, a José Luis, ahí está. Y la televisión es así. Empieza su programa a las doce, mira qué hora está. O no, Percy. Sí, es totalmente cierto. Eso dice mucho de un artista, ¿no? Y los grandes han llegado donde están por lo que tú mismo dices, ¿no? Por la constancia, por la disciplina y por ser, pues, responsables, ¿no? Y en todos los aspectos del trabajo de la vida, por si acaso, disciplina en el horario, disciplina en el horario y vas a ser grande, definitivamente. Exacto, eso es lo primordial, ¿no? Michelle, ¿no? Sí. Agradecerte de verdad, ¿algunos saluditos, algunas palabras más? Claro, no, sinceramente quiero enviar un saludo para toda mi familia que está ya sintonizada en el programa, ¿no? Y muy feliz, muy contento de pertenecer a esta banda, maravillosa banda, más que amigos, somos como una familia, la verdad. Muy bien. Y es algo muy chévere agradecer siempre la oportunidad y siempre representando de una manera con cariño, dedicación, amor, respeto y sobre todo humildad, que es algo muy relevante en esta vida. Una, una, hay que pedir, ajá. Y claro, este, siempre, siempre agradeciendo a Papito Dios por un día más de vida. Eso, claro. Maravilloso. Muy bien. Sin él no somos nada, ¿ah? Claro. Bien, hermanito. Déjate, bueno, porque ya te vieron. Y no podemos terminar esto sin escuchar tu melodías a vos, tu, tu sensual voz. ¿Cuál es el tema, el tema, el tema, no sé, que nos puede regalar un cachito. Dime fuerte y diga, ¿quién eres? Antes que cante, vamos a parar ahí, vamos a parar. Antes que cante. A ver, regálanos un poquito de tu voz. Ricardo, Ricardo. Ricardo. Allá está bien. Ahí está. Ricardo Boral. Ricardo Boral está allá. Bueno, dice algo así. Valió la pena esperar, cuando es un amor así, valió la pena esperar, cuando se trata de ti, valió la pena esperar, un amor así bonito, ser dueño de tu corazón, y de tus ojos bonitos. ¡Buena! ¡Qué buena! A ver, qué bien, qué bien, espectacular. ¿Pasa, señor, este, Morán? Tú eres estrella. Sí. Tú creo en el de, tú eres estrella, te estoy reconociendo. ¿Puedes quitarte los lentes, a ver? Claro, claro. A ver, quítate los lentes, por favor. Él es, pues. Él es. Tú eres, pues. Tú eres. Tú eres. Tú eres Kevin, creo, ¿no? Tú eres. Arnold. 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 Mira, ve, Percy, es producto de Tú eres la estrella, pues. No, y de verdad tiene el cuerpo de Arnold. Con los lentes yo no lo reconocía, Arnold, mira. A ver, es camuflado, a ver, es camuflado. Muy bien. Me siento más orgulloso a vos, de verdad, de tener a mis chicos. ¿Es cierto que estás hablando? Es cierto. Claro. Es cierto, es cierto. Yo lo conocí aquí al señor Ricky desde, bueno. 2018. 2018. Tú eres la estrella de mi última temporada. Yo no sé así. Yo también lo conozco. Entonces, ha dejado un legado tremendo, un legado importantísimo en la música. Muy claro. Muy bien, señores. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Chicos, por favor. Me da nostalgia. ¿Por qué lloras? ¿Están llorando, Ricky? Pásenle pañuelo, por favor. Pásenle pañuelo. Chicos, escúcheme, por favor. Dímelo. ¿Qué está hablando hoy? Te saluda a mi tío Boyco. A ver, a ver, a ver, te escuchamos ya. Tenemos que ir a una pausa. Ay, ay, ay. No, mañana ya, dice. Por favor. ¿Pausa? Vamos a ir a una pausa. Y regresamos aquí en... ¡Sabadazo! Tropical, Cal, 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 Cal. Síguenos en Alta Definición. Canal 47.2 en Cable Mundo. Tropical. Contigo en todo momento. Yo soy Alonso Aguilar y estás viendo Tropical Televisión. Tropical, Cal, 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 Cal. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchos mensajes nos están llegando y bueno, quieren conocer a la hermosísima, al monumento que tienes a tu costado. Sí, sí, sí. No, dale, 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 es hora de conocerla. Sí, sí. A ver, vamos a ver, ¿de quién se trata? ¿A quién es ella? ¿Desde dónde viene? ¿Verdad? A ver, por favor. Mi nombre es Carolina. ¡Ah, la Carolina! Carolina, ¿verdad? Carolina Arevalo, ¿cómo estás? Pero qué guapura de mujer, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Radio Tropical, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Carolina, ¿es tu primera vez? En esa minifalda se te ve todo el océano Atlántico. Sí, siempre. Pese a que en la televisión o en algún momento. Televisión también, televisión también, porque estamos en la televisión también. Estamos en cable, claro. Madrecita, qué bonita eres. Qué lástima que estés muy delgada. Son una de las mejores radios de acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tú lo dices, si viene de una voz angelical. No se emociona, no se emociona. Hay un gran milagro. Carolina, ¿de qué parte del globo terráqueo eres, por favor? ¿De qué parte de la región o de qué región eres? A ver, coméntanos un poco. Bueno, yo soy quiteña, pero me considero yurimaguena, porque ya he vivido toda mi vida, desde muy niña, y ya un año hace que ya estoy acá en Tarapoto. Hijita, eres tan rica que no sé si tuvieses dinero, yo sería el pobre. La pregunta del rigor. Soltera, comprometida. No vamos a hacer bulla para escucharle clarísima ella de lo que habla. Pero antes que nos diga la respuesta, está Madame Mamapancha para que nos diga qué es lo que pasa con Carolina. A ver, por favor, si me pones la música. Hola, hola, que los asnos te sean propicios el día de hoy, sábado, día de Saturno Internacional de Yurimaguara. Les saluda Madame Mamapancha, la eso estérica. Vamos a leer las cartas que le deparan al destino a Carolina para ver si es soltera, casada, viuda o divorciada. Por favor, Carolina, ¿de qué signo eres? Cáncer. Ay. Dánjer. En el trabajo y los negocios. Sí, Dánjer. Creerán que no es una persona indicada para resolver un asunto, pero sorprenderás. En el amor, tu pareja desea con ansia escuchar tus palabras. Pero antes de escuchar tus palabras, mejor dale a escuchar tus temas que estás grabando con hierba fresca. Estoy viendo aquí en la parte amorosa, veo a alguien que te está siguiendo mucho. No sé si es tu personal de seguridad o es tu pareja en realidad, pero veo vibras positivas para aquí, para adelante, para la orquesta, sobre todo para tu manager. Tienes ahora un manager que se recarga de todas tus redes, de todos tus contratos. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. A ver, vamos a ver qué dice el polígrafo. Hay polígrafo, ¿no? Eso es verdura. Estoy viendo aquí en mi bola de tacacho. Estoy viendo que estás asistiendo al gimnasio. Igualito el Enrique del Castillo también va al gimnasio solamente a preguntar su precio y de ahí vuelve a su casa. Todos los lunes. El número de suerte el día de hoy es el 99.1 de Tropical. Gracias, Carolina. Buena, buena, buena. Gracias. Buena. Carolina, este, hay anécdotas en la vida musical, ¿no? Y hay muchas. Sí, la verdad que sí. A veces porque la vida se viste de lo bueno, lo malo y lo feo. Aquí queremos anécdotas bonitas. Una que recuerdes que ha marcado tu vida. La primera vez que me subí al escenario. Prácticamente. Nervios. No, me botaron al escenario sin ensayar ni un tema, nada. Y me hicieron cantar una canción. No, pero esa ha sido ya en... No, el día que yo empecé, o sea, yo cantaba siempre en los karaokes, ¿no? En los karaokes, escondidita ahí, sin que nadie me vea. Pero te gustaba siempre cantar. Sí, siempre, desde muy niña. De repente debajo de la mesa, de repente voy a... Yo solamente veía que vienen los tragos, las cajas de cerveza para seguir cantando y quedándome en el karaoke. Pero bueno, esa es una experiencia, pues, fuera de los escenarios, ¿no? Nunca me he parado en un escenario a cantar. Te estoy hablando desde, este, antes de que empiece la pandemia. Ya. Un mes antes de que empiece la pandemia, empecé a, este, a cantar en un escenario con un electrorritmo. Yo no sabía que era una orquesta. O una banda, ¿no? Y, este, y recuerdo, sí, recuerdo con, con, este, con mucho, este, con mucha gracia que durante dos meses, casi, no, tres meses, solo una música cantaba durante los eventos. No me hacían cantar más porque, no, no sé, no, creo que no confiaba. No tenían más repertorio todavía. No, no confiaban de repente en mí. O solamente, este, me ponían al escenario. Estabas en prueba. Como figura. Como, ah. Como pagando derechos de piso, algo así. Como imagen. Como lo que siempre he trabajado a anfitriona. Aunque debería de ser, Carolina, lo contrario, ¿no? Cuando son nuevos hay que darles más oportunidad para que se sigan arranqueando, mi opinión, ah. Claro. Para que se sigan arranqueando. Sino, ¿cuándo vas a poder cantar mejor cada día? Exacto. Entonces, este, por eso lo recuerdo con gracia. Claro. Porque solamente canto una música que ahorita está en mi mente. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Me sobran las palabras. A ver, a ver. A ver, cántalo, cántalo, Carolina. Eso, eso, eso. A ver, es pedacito con la canción que has debutado. Ah, este. La que te hacían cantar, la que te han hecho cantar un año y la una canción. Puedo besarte ahora, amor con todo el alma, puedo tocar el cielo solo con la mirada, siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. Eso. Vamos a parar ahí, a ver, vamos a parar ahí. Excelente, ¿ah? Muy buena voz, Carolina. Gracias. De razón estás en hierba fresca. Tuve que pasar un castillo. Claro que sí. Y esta semana estará saliendo dulce miel. Ya, no, no, está, oye, está este, este, Billy Boy también. Sí, le veo Billy Boy ahí. Billy Boy está. ¿Está Billy Boy por ahí? Billy Boy, ¿qué quieres decir Osalo? ¿Qué ha pasado Billy Boy? No, por lo menos los titulares, ya quedé, pues. Billy Boy, ¿cómo estás? La jornada de hoy se inicia así, viene a continuación. Y el resumen de las noticias más resaltantes a través de los principales titulares. Bueno, queremos agradecer a Rectificaciones Hans, gracias a Rectificaciones Hans, estamos llegando el día de hoy aquí en, bueno, tenemos ya la entrevista con la Ricky Chichichima, aquí está Carolina. Y, bueno, en las noticias, esta semana se hará el gran lanzamiento de Dulce Miel, gracias a la gente de Hierba Fresca. Estoy mucho más en los titulares. Ahí está Billy Boy, ahí está Billy Boy. Billy Boy. Buena Billy Boy. Bueno, como decía, oye, caramba, es un seguidor fanático de Hierba también, Billy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bien para Billy, Billy Boy. Estoy mucho más en las bobinas de Billy Boy. Ya, este, Percy, ¿qué proyectos? ¿Cómo van los contratos? ¿Se vienen en Navidad? ¿Las promociones? ¿Dónde van a estar? ¿Cuáles son los proyectos que van a venir en 2023, Percy? Bueno, sí, la verdad es que el principal proyecto que tenemos es lanzar más canciones. Hemos grabado esta con Carolina. Tenemos una canción también que después de un par de semanas vamos a venir de nuevo a pedirles que nos apoyen. Tenemos una canción que ha grabado Michael también. Michael Bay se ha grabado una canción que se llama Heridas. Y para el 2023 estamos pensando ya salir de la región, ¿no? Vamos a ir a visitar la capital y también tenemos una gran propuesta de ir a donde es la isla bonita que es Iquitos, ¿no? Hipocalpa, que es un lugar que no se han pedido mucho y que es muy probable que en carnavales vamos a estar ahí. Y en Rioja vamos a estar también en los carnavales de Rioja esta temporada de 2023. Qué bueno. ¿Y el canal? Bueno, ahí estamos con el canal. Nosotros pensamos a retomar con un programa muy bueno que es Tú eres la estrella del 2023. ¡Habla bien! ¡Buena! ¡Sería bonito, Percy! ¡Ya va a llorar, Ricky! Vamos a conversar. Vamos a conversar. Vas a retomar el programa Tú eres la estrella, pero con otro conductor. Ya no estamos hablando contigo, por si acaso, Ricky. No, yo menos quiero conducir. Yo quiero estar detrás de cámara porque siempre me gusta dar oportunidad a los nuevos rostros, los nuevos jóvenes, talento. Sí, yo le decía a Ricky que, bueno, desde que él se ha retirado de la conducción o de la profesión de este programa, no ha habido otro programa que saque talento. Y la mayoría de cantantes que ha exportado la región San Martín han salido de este programa. Si podemos mencionar, tenemos Libertad, Axel Stuart, Juan Diego Vázquez, Estambaurro, Rolando Piña, Marco, claro, Valles. Hasta Francisco Arevalo. Francisco Arevalo es mi primer ganador de Tú eres la estrella. Tremendo conductor de Weekend ahora. Libertad le está haciendo linda. Y Gianmarco ha sido mi último ganador que está en Pucallpa. Le está rompiendo con todo también. Y muchos, no me acuerdo, muchos. Ah, Bianchi, pues es tremendo bailarín del grupo Explosión. Ahí está también Pedro, Pedro Ruiz y muchos chicos. Ellos han sido cuando yo he hecho mi temporada de baile y muchos, muchos, muchos. Me llena de orgullo realmente. De verdad, yo te felicito y espero que lleguemos a un buen acuerdo. Sí, amigo. Hay que tratar de conversar. ¿Sabes cómo llega la hija del músico, Percy, a la casa? ¿Cómo? Pregunta, mamá. ¿Do re fa, mi fa fa? Y la mamá le contesta. Do re mi do en el sol fa. ¡Buena! ¡Buena, pues tiene que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda la vida de la música! Yo quiero preguntarle a Carolina. Ajá, ajá. ¿Cuál es su apellido? ¿Horcón Rodríguez o Rodríguez Orcón? No sé. Porque por ahí un fan me dice. ¿Qué es su apellido? Mi apellido. No, y tanto se te ha pegado tu cherrio y para qué. No, es que me está preguntando, pues, si es Orcón, porque parece que su familia es yurimaguas, dice. ¿Así? Sí. Arevalo Flores. Ah, Arevalo Flores. No es Orcón Rodríguez, ni Rodríguez Orcón. Dios mío. De la perla del Guayaga. Pero me dice por ahí la producción que hay otra Carolina que dice ser la original, ¿ah? ¿Ah, sí? Que pase, Carolina, por favor. ¿Dónde está? Quiero verlo. Carolina. Caro, Caro, Carolina. Hola. ¿Cómo están, chicos? Claro. Percy, ¿cómo estás? Hola. Oye, oye, Percy, mira, yo te estaba diciendo que yo soy la original. ¿Qué quiere la otra chica al otro lado? Si quieres te puedo demostrar cómo canto. A ver, a ver, demuéstrono. Te voy a cantar una canción. Es criolla. ¿Puede ser o no? Claro que sí. El árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron y a las apes volaron y volaron. No sé a dónde volaron, pero es verdad que volaron. Igualito. Igualito. Pero si me vas a contratar. No, eres una impostora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chulla! ¡Uy, qué lindo, carambas! Conversar con Percy y con los chicos, con Carolina, con Michael, carambas. Ha sido un honor el día de hoy. Placer. Quisiéramos seguir conversando porque va a quedar en el tintero muchas cosas. Claro, claro. Y que no sea, pues, creo que no es la primera contigo. La primera es la última. La primera contigo también, Percy, no, creo. Anteriormente vine, pero para otros programas. Pero no han sido los entrevistadores, otros han sido. No, ha sido creo que con Puma y con... En Pumita. ¡Ay! Si ha sido con él ya, entonces no hablamos más. Pero sí, estoy muy contento de estar aquí. Es uno de los programas más sintonizados a nivel regional. Así que, gracias, de verdad. Valoro mucho que nos den este espacio. Y espero que lo sigan dando a nosotros y a todos los músicos de la región. Muy bien, ahora sí, vamos a... Percy, Percy, Percy. Percy, te quiere hablar Puma, dice. Bueno, ya estamos aquí en actualidades del mediodía. Les habla José Luis Rodríguez. Ya, Pumita, ya nos estamos... Ya nos está diciendo largas. Váganse ya. Chicos, de Hierba Fresca. Percy, abuelo, un placer que hayas venido, de verdad. Nos engalandan con su presencia. Una vez más digo, el talento me emociona ver gente tan talentosa, gente tan humilde, responsable, que sigan los éxitos. Sé que hacer empresa y musicalmente hablando no es nada fácil, pero tampoco imposible porque ustedes el talento lo tienen y las puertas se van abriendo. Esa es la materia prima. Es la materia prima, claro que sí. Es el talento. Pero sí, gracias por haber venido, brother. No, gracias a ti. Muchas gracias a toda la producción de Tropical, a toda la familia que siempre está apoyándonos. Y bueno, yo solamente quiero pedirles de manera encarecida que pues sigan difundiendo la música local, que eso nos representa y nos representa siempre a nivel nacional e internacional. Y eso es de gran forma, va a ayudar mucho a que la gente consuma lo nuestro. Muchas gracias. Claro que sí. Carolina, tu despedida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de sentarme acá al lado de grandes talentos. A mí yo no poder conocer un programa y de verdad estoy muy feliz, muy alegre. Espero que nuevamente nos inviten, ¿no? Quizás la próxima va a ser con otra. Ven cuando quieras, Carolina. Yo tengo el programa de lunes a viernes. Puedo venir todos los días. Puedo venir todos los días, Carolina. Estás invitada. No, y de que puedes ser una gran animadora. Tienes todo el talento, tienes el timbre de voz. No, solamente de repente algunos reajustes por ahí. Una punida. Te enlazamos, ¿ah? En serio, ¿ah? Y de una vez de repente firmas el contrato nomás ahí con Lucho ya. Percy, Percy, te quieren quitar, te quieren quitar tu despedida. Michael, tu despedida. No, sin que rompa ese rubro de la música, no. Un gustazo, Michael, de verdad. Nada, sinceramente. Porque tú ya eres una estrella. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices, muy contentos de haber estado con ustedes. Quizás muy pronto estaremos aquí nuevamente. Y es lo que se quiere, ¿no? Y nada, pues que sigan compartiendo la música dulce miel, ¿no? Que sigan compartiendo, dándole like, comentando. Y sobre todo disfrutando de la moda música y de esta gran y maravillosa banda, Hierba Fresca. Muy bien. Entonces vamos a terminar con el... Sí, pues, gracias, Persito. Gracias, un aplauso fuerte para... Gracias. ¡Yerba Fresca! A ver, Percy, presente el disco. Que sigan los éxitos. Presente el disco, presente la canción. Bueno, aquí en Tropical y en Sabadazos nos complace presentar la nueva canción de Hierba Fresca, Dulce Miel. Ahí va. ¡No le escuches! Y hasta aquí fue una más de... ¡Sabadazos! ¡Bendiciones para todos! ¡Les queremos mucho! ¡Buenos días, la televisión! ¡Buenos días, la televisión! ¡Buenos días, la televisión! ¡Buenos días, la televisión! Conéctate a la radio de los sentidos. Conéctate a... Radio Tropical. 99.1 Tropical. Está cambiando. Para ti. Hola, soy Javier Grandes y tú estás viendo Tropical Televisión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.